¡Suscríbete al canal! 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 La definición es un muñeco que se manipula, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la ranita con Sara. Esta es la rana elegante. A ver qué es. Déjame que hable, ¿sí? Déjame que se presente. Vean. Esta rana es un títere de varilla. Justamente se manipula los brazos a través de varillas. Y este... Muy buenas tardes. Yo soy la rana elegante. Ajá, dueña de la laguna. Me escapé un momento porque las ranitas se me dan sublevado. No es posible. Qué barbaridad. Pero bueno, yo soy un títere de varilla. ¿Verdad? Exactamente. Entonces... ¡Oh, bravo! Se dice que un títere es todo objeto manejado con un fin escénico, con un fin teatral. Entonces, así sea un muñeco de peluche, digamos, o una cuchara, o un tenedor, una caja de zapatos, en el momento en que es integrado a un proceso escénico o a una obra, una obra teatral, en ese momento se convertirá en un títere. A ver el payaso, a ver Arturo, presentándolo. Bueno, pues yo soy Piripitache, Agujeta Piripitín, para servirles a todos ustedes. Y soy un títere de guante o lo que conocemos como guiñol. ¿Tú qué haces, Piripitín? Pues... No, no, Piripitache, ya me estoy confundiendo. Bueno, pues yo soy el presentador ya de la compañía de teatro guiñol de buen humor. Déjame contarte que mis inicios fueron allá por los años de los años 50, cuando iniciaba la televisión, y mi papá fue el profesor Gilberto Ramírez Alvarado, de la compañía de teatro guiñol Don Ferruco. Y cuando trabajé en la televisión, trabajé con el nombre del teatro de la familia Piripitín. También trabajé en jornadas de educación higiénica, con salubridad, dando temas, como te decía, de educación higiénica, con el teatro Esculapia. Piripitache, ¿cómo te mantienes actual? ¿Cómo vigente? Bueno, pues, aquí Arturo nos hace favor de darnos vida, de cuidarnos, de preservar, no nada más a mi persona, sino a otros muchos compañeros que tengo yo del teatro guiñol. Piripitache, oye, y hablando ya en tu persona, ¿qué cambios has sufrido? ¿El cabello, la ropa, el color de cara siguen siendo los mismos? ¿Así empezaste? Bueno, he tenido muchas modificaciones yo en cuestión de… mi cabello sigue siendo el mismo, las modificaciones han sido en cuestión de mis ojos. En estos años de vida, de los años 50 a la fecha, he tenido como cuatro cambios de… ah, sí que de ojos, sí, de imagen en cuestión de ojos. La ropa, pues, sí cambia por la cuestión de que las telas no son las mismas, cambian dependiendo de la época, del tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, la finalidad es divertir, llevar, este, alegría, armonía a todos los amiguitos y, pues, decirles que hay que lavarse las manitas muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tres veces al día antes de comer y después de ir al baño, hay que lavarse los dientitos también. Y, bueno, recuerden, amiguitos, que la limpieza es la base de la salud. Muy bien. Oye, Uraña, nos faltó presentar todavía a otro muñeco, el payaso Punqueto o ¿cómo se llama? El payaso Punqueto. Ellos prácticamente, bueno, no están… ellos bailan. Ajá. Pero… Ahí tiene la boquita para hablar. Ay, miren, también nos va a decir algo. ¿Qué? En la cama. Hola. Por la invitación. Yo vengo de un país muy extraño y muy lejano que está en otro planeta. La saludo. ¿Cuántos años tienes? Muchos. Muchos, muchos. ¿Cuáles son los escenarios que has pisado? En el planeta Tierra solo he pisado el escenario de la carpa de los líderes. De Unima, el año pasado. Ah, entonces acabas de nacer, por así decirlo. ¿De llegar a aquí en la Tierra? Llego de otra galaxia, pero no acabo de nacer. ¿Qué obra es la que has representado? Yo tengo un amor imposible, que es esta hermosa bailarina que está aquí a mi lado. Uy. ¡Morra! Y juntos bailamos una pieza musical. ¿Pero por qué es el amor imposible? Porque yo vengo de otro planeta y no puedo tener un amor en este planeta. Ah. Ah. Es, es muy triste. Ah. Ahora sí vamos con sus papás. Ah, qué triste obra. Sí, ¿cómo que no me dejo tener un amor aquí en la Tierra, Udania? Así es la vida. Yo creo que es por parte de lo que decía Violeta, de la construcción de una obra teatral, en donde el nudo o el conflicto es fundamental en toda obra, entonces justamente por eso de pronto vivimos el momento de la crisis dentro de cualquier obra, en este caso el conflicto del amor imposible entre ellos, pero eso es lo que el conflicto del personaje, lo que es necesario para construir como una obra de teatro. Sara, bueno, ustedes no nada más es el único espectáculo, ustedes hacen más espectáculos. ¿Dónde han estado y dónde los pueden, los niños, dónde pueden ir a verlos? Porque aparte algunos, la mayoría son gratuitos, que eso es sumamente importante. Son infinidad de foros. Entonces, nosotros, justo el desfile era para empezar a motivar la creación de la carpa de los títeres. Nosotros estuvimos con la carpa trabajando en Eje Central, en una feria muy conocida que ya no existe, ahí se inició la carpa de los títeres. ¿Ya no está una que está sobre el eje del niño perdido? Sí, duró años, del Metro Doctores más o menos, duró años, años esa feria, no sé desde cuándo, yo me acuerdo toda la vida de haberla visto, ya no existe la feria, la carpa de los títeres allí terminó y nos fuimos a trabajarla en Coyoacán. Ahí estuvimos dando funciones cada domingo, eran tres compañías, durante tres meses yo creo que estuvimos allí trabajando. Y ahora ese es el esfuerzo que estamos haciendo porque tengamos el apoyo de la delegación de Coyoacán para que esta carpa vuelva a tener un espacio fijo y podamos seguir invitando a todos. Y los títeres nos pueden encontrar, el títeres siempre ha sido itinerante, juglar, entonces andamos en los lugares más inesperados, como te decía, abajo de un puente, en las calles, los mercados, las plazas, en los hospitales y entonces hay políticas culturales, hay instituciones que crean programas que nos dan bastante apoyo para presentarnos. Entonces, si ustedes quieren información de dónde están los titiriteros, allí la playera que trae Arturo dice www.unima.unimamexico.org. Esa es la página de Unima México, si ustedes recurren allí van a encontrar no solamente en dónde nos estamos presentando, sino también los talleres a los que estamos convocando. Recientemente se hizo un taller de marionetas, de elaboración de marionetas con una técnica maravillosa que increíblemente era papel y masking tape. Maravillosa la técnica de elaboración de marionetas, nunca habíamos hecho una marioneta tan rápido y que además quedan estéticas y preciosas. Después vino un taller de elaboración de construcción de marionetas, donde se vieron múltiples formas de mecanismos para elaborar distintos tipos de títeres. Entonces, estamos también haciendo el esfuerzo de que continuamente se den alternativas para la preparación de los titiriteros. Arturo. Bueno, si me permiten, invitarlos porque todavía siguen las festividades. Mañana cerramos con lo del Día Mundial del Teatro, en la Casa Jesús Reyes Heroles y en la Plaza Hidalgo del centro de Coyacán. A las 11 de la mañana con el maestro Juan Carlos Nuño, con la época del oro del guiñol, que presentará el cuento de la cucarachita Sendoza. Posteriormente tenemos a la 1 de la tarde al Teatro Milix. Y a las 2 de la tarde tenemos en el centro de Coyacán, ahí junto al chiosquito, a Títer Sponge de Ernesto López. Y ahí mismo, en Unima México, DF.org, ahí podemos ver horarios. Sí, verán horarios, también en Facebook, en Unima DF, también pueden entrar, verán nuestra programación, nuestras actividades, nuestros talleres. Y te comentaba, y cierran Tlacuache Títeres de Sergio Aguilera el domingo y la maestra Ariana Escárcega con Itati de Cabeza. Entonces, sí tenemos ahorita con este cierre de actividades, pero no dejen de visitar nuestras páginas, para que vean todos nuestros talleres, como dice la maestra Sara, nuestras actividades, nuestras labores, y ver dónde se presenta cada compañía. Cierre de actividades, pero, bueno, como dice Arturo, continúan los talleres, continúan sus clases, continúa su itinerancia. También ahí podemos en la página ver la itinerancia, bueno, dónde van a estar y quién se va a presentar. Sí. ¿Sí? Sí, porque estamos todos los titiriteros, bueno, cuando tenemos las presentaciones, ahí es donde las mandamos. ¿Cuántos, cómo se llama, grupos o titiriteros solistas? Grupos, compañías, titiriteros solistas. ¿Cuántos integran Unima? Pues somos ya bastantes, tengo un promedio como de unos cien, aproximadamente unas cien compañías. ¡Wow! Entre las que destacan Argot Títeres, La Coache Títeres, Itati de Cabeza, la maestra Sara Guzmán, la compañera Uri, de buen humor, Milix, Marientas de la Esquina, Piripitín, Gravatosos, Títeres Ponch, Nibelungo, ¿Quién más? Pues, el maestro Carlos Converso. Pues somos, de tantos que somos, creo que no quiero quedar mal, pero sí, es una gama realmente policromática de tantas compañías, tantos grupos, que vas a encontrar una variedad de temas, de estilos, de estética en muñecos, o sea, muy colorido. Oigan, y eso les iba a preguntar también, actualmente decimos títere, ay, es para niños, ay, nada más vamos a llevar a entretenerlos, pero no, también tienen distintos temas. Cuéntenos de esto. Así es, es como un estigma, el títere es para niños, y de hecho, en la historia del títere, las primeras obras que se hacían con títeres, no eran dirigidos a los niños. El títere, de alguna manera, tiene una, un origen religioso, un origen sacro. era usado para rituales, el títere javanés, por ejemplo, que es un títere de varilla, plano, que se elabora con la piel de animales, es un títere muy colorido, pero cuyas representaciones son ritualísticas, entonces, no eran dirigidos a los niños. Fue hasta, ¿qué será? mediados de 1900, que empieza el títere a ser dirigido a la infancia. y actualmente, también hay muchos grupos que desarrollan obras no dirigidas a niños. Eso es un esfuerzo que también queremos hacer, se los digo a los jóvenes, los jóvenes tienen muchas, muchas cosas que decir, múltiples cuestionamientos, múltiples inquietudes, que a través de los títere se pueden canalizar. La maravilla del títere, jóvenes todos, es que el títere no es un actor de carne y hueso, el títere tiene todas las posibilidades de expresar metafóricamente cualquier conflicto, es decir, se puede desmembrar, sus ojos le pueden saltar, se le puede caer la cabeza, puede girar, puede hacer cosas que un actor de carne y hueso no estaría en posibilidades y que en el aspecto metafórico, en los conflictos sociales y los conflictos que como jóvenes enfrentamos, llámense drogas, llámense conflictos familiares, llámense lo que ustedes quieran, el títere puede ser una gran expresión, entonces esa es otra de las tareas que tenemos como titiriteros, que el títere trascienda y vaya como una forma expresiva de los distintos sectores, incluso los adultos mayores, ¿no? También. Y sabes que es lo que también se me hace maravilloso, que la ronda elegante puede interpretar, puede actuar en cualquier obra de drogas, de niños, de adultos mayores, el personaje es el que puede estar en cualquier obra, a eso me refiero, en cualquier tema. Así es, cualquier personaje y hoy la ciudad con este caos en que vivimos, en esta aglomeración, crea por sí misma personajes sui generis, ¿no? Vemos al indigente, vemos al niño de la calle, vemos a personajes que están muy definidos y que un títere perfectamente puede representar sus problemáticas. Oigan, bueno, ustedes ya tienen años con títeres, cada uno, cuéntenos, a ver, vamos a ver si por partes, ¿cuántos muñecos tienen cada uno los personajes? A ver, Sara, empiezo contigo. Nunca los he contado, pero te puedo decir que tengo títeres abajo de la cama, tengo títeres abajo de la escalera, tengo títeres en uno de los baños de la casa, porque ya no sé dónde guardarlos, ¿no? Entonces, y además luego me reclaman porque no quieren estar en las cajas, ¿verdad? Ah, sí, si uno nació para actuar, si tú lo estás diciendo, uno mismo es, gracias, uno mismo es un actor en cuanto se para en un escenario y con eso de que nos tienen guardados en las cajas, pues no es justo. Yo tengo tantas cosas que decir porque mira, yo soy una gran hacendada, ¿sabes? Y, ajá, mi historia la escribió Gachita Amador y por eso yo soy una dama elegante y entonces digo, ah, 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 buenos días, sirvientas mías. Y ellas me contestan, buenos días, señora rana, ¿qué hace aquí tan de mañana? Pues salí a dar un paseo, más he venido observando que ustedes están jugando y no, han concluido el aseo. ¿Ves? Les surge actuar, los títeres nacieron para estar fuera de las cajas, pero a veces pues nos es muy complicado tenerlos a todos en acción, a veces el teatro es efímero, se crean obras y hacen algunas representaciones y terminan y los títeres se guardan. Entonces, pero siempre estamos en continua creación, siempre estamos buscando precisamente el tema del momento, la problemática actual para poder atenderla porque uno de los lemas de UNIMA México es los títeres por la paz, que también hemos realizado actividades ya también con varios compañeros titiriteros por la promoción de la paz, por el respeto mutuo entre los individuos, que son los principios de los derechos humanos universales. Claro, no, este espacio está abierto y por ahí tenemos algunas sorpresas, ahora que también ya se viene de abril, mes del niño, por ahí tenemos unas sorpresas y te vamos a volver a invitar. ¡Ah! Me encanta la idea, me encanta, me fascina porque además, ay, es que como soy tan elegante, o sea, qué desperdicio que no me inviten. Claro que sí. Uri, ¿tú cuántos títeres tienes? Yo realmente tengo pocos, estos son mis principales, bueno, mis primeros hijos, son a lo mejor unos seis, en esta técnica, un compañero de la escuela hizo la talla en madera, yo los pinté y los vestí, empecé con una obra que se llama La dona que quería ser churro, que originalmente es un texto de una autora que se llama Millie Cohen. La dona que quería ser churro. La dona que quería ser churro. ¿De qué trata? Esa obra va dirigida a los niños, bueno, el texto está dirigido a los niños, es, pues el hombre lo dice todo. Quiere adelgazar. Quiere ser delgada, quiere ser delgada y está muy triste porque es gorda, pálida y llena de granos. Entonces, encuentra con un niño lo encuentra llorando en la alacena y le ayuda a aceptarse tal como es. Empieza a buscar la manera de convencerla de que así como está es deliciosa, es esponjosa, no está gorda sino esponjada. Tengo hambre. Entonces, bueno, ese es el primer montaje que tuve. Después sigue este de los payasitos. Originalmente quería hacer un circo, pero la técnica es un poco complicada, es títere de mesa y ahorita lo estoy trabajando con otra compañera que es Mayra Lascano que no ando por aquí pero le mando salud. Y pues son pocos, yo creo que ellos son los que tienen como más experiencia en esta. Tú Arturo, a ver, dinos, ¿cuántos títeres tienes? Pues como dice la maestra Sara, si hay bastantes ya en este tramo de tiempo en esta trayectoria son bastantes títeres, no saldría también un aproximado, pero… ¿Dónde los guardas? En un anacal de madera, en como tipo casilleros, paraditos. O sea, tú todavía cabes en la casa, tú todavía estás… No, no te creas, no se cabe, pero tratas de adaptar espacios inmobiliario a modo de que puedas tener tus muñecos que son más frecuentes en tu uso a la mano y como dice la maestra, conforme crecen los cambios, crecen la temática, pues vas diciendo bueno, esto ya cumplió su cometido, vamos a guardarlos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero por lo general dejas a los muñecos de cabecera siempre a la mano, ¿sí? Y pues como dice la maestra, cajas de utilería, cajas de discos, porque también hay que musicalizar las obras, hay que… Ah, es cierto, y eso faltó. Hay que musicalizar, hay que pensar qué música le vas a poner, no porque no pones cualquier música al azar, sino tiene que ser una música ya sea popular o música culta o clásica que le dicen para saber qué va con la temática de la obra. Bueno, todo esto es un mundo maravilloso, los títulos son un mundo increíble y bueno, como tú bien lo mencionaste, Sara, todo lo que se necesita expresar y que es un buen desahogo para los chicos, que necesitan también ellos escuchar a veces, no sé, una palabra de aliento, no sé, un regaño inclusive, pero a su modo, no tan drástico como a veces suele ser. Así es, yo creo que los títeres, aparte de esa importancia de trabajar un tema, son de alguna manera ¿cómo se dice? ¿resanadores? 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 Son como un curita en el alma, no solamente es la pasión de estar tratando un tema, de desarrollar un guión y de transmitir la idea de la mejor manera posible, sino que en el momento de la creación, uno se está revitalizando, es un proceso de creación, como ustedes pueden ver, de alguna manera escultórica, se pintan, desarrollan habilidades de pintura, de escultura, de expresión corporal, de musicalización, desarrollan también habilidades auditivas, entonces es un proceso de creación muy completo y que llena muchísimo espiritualmente. Pues muy bien, muchas gracias, yo quiero seguir platicando, pero… Nosotros también. Pero van a venir, lo prometo, lo prometo, lo prometo. Y yo sé que cumple yo. Sí. Yo lo sé que ya. Así que van a venir. Muchas gracias, muchas gracias a todos, Arturo, Uri, Sara. Gracias a ustedes, estuvimos felices. Nosotros también, nos encanta estar en escena y en primer plano. Besos, besitos. A ver, yo hago el doblaje, a ver, yo, 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 a ver, enfoquen a la muñequita. Ah, en fin, porfa. Sí, porque voy a hacer el doblaje. A ver, el primer doblaje con mi voz sensual. No, allá, allá. Ahí estamos. Muchas gracias por haber venido, los adoro, los amo, besos, besitos. Muah. Arturo. ¿Qué te puedo decir? Agradecido por la invitación, agradecido también aquí al equipo, que nos está haciendo favor también de… El micro, ah, sí, el micro, el micro, el micro, el micro. Muy agradecido yo nuevamente por la invitación, agradecido aquí al equipo, el staff, y pues, que cuantas veces nos abran la puerta, estaremos aquí dando lata, los titiriteros y los títeres. No, al contrario. Muchas gracias, soy Joey Armenta, todavía tenemos más programación. Ay, no es cierto. Ya no tenemos nada, ya nos vamos. Adiós. Y es viernes. Hasta el lunes, consulten nuestro calendario, tanto de radio como de tele, la programación está de verdad buenísima. Un beso, buen fin de semana, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.